Zapatico cochinito, cambia de piecito Hola amigos de Ronda la Palabra Este árbol que nos hace sombra se llama drago Los que saben de árboles lo confunden con un zapote Pero no, no es zapote, es mucho mejor Es un drago y sus frutos le encantan a los pajaritos Las cosas del campo son maravillosas, aunque no siempre es así De verdad que es bastante preocupante cuando uno ve una filita de hormigas andar con una hojita Y cada una lleva un pedacito de hoja y cada una lleva un pedacito de hoja Que son capaces de comerse un bosque entero ¿Qué bosques estarán comiendo las hormigas que desfilan frente a mi casa hoy? Bueno, pero esta no es tan voraz, a ver si se animan y cantan conmigo Fue al mercado a comprar café Minó una hormiguita y se subió a mi pie Y yo sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fue al mercado a comprar banano Minó una hormiguita y se subió a mi mano Y yo sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¿Qué más comemos? Lentejas Fue al mercado a comprar lentejas Vino una hormiguita y se subió a mis orejas Y yo sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Y yo sacudí, 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 sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir No paraba de subir Bueno, ¿qué cosas comprarían ustedes? Cuéntenos y no dejen de cantar Nos vemos pronto ¡Sapatico cocinito, cambiare piecito!